Hola, hola, ¿cómo están? Hola Moni, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenidas. Aquí estamos entonces en la transmisión con las promociones de este mes, y Moni, que está en un evento, nos va a empezar ya a hablar del primer nivel de 125 PB, solamente para los que estamos en el fabuloso programa de recompensas, después le puedo hablar un poquito más del programa de recompensas y de los beneficios, y ella nos va a hablar de por qué vale la pena ganarte tres frascos del gel de manos, y para todo lo que lo usamos, contame. Ok, para empezar sabemos que la familia TIPS está compuesta de una mezcla de varios aceites, que es el gel, en este caso viene siendo el gel limpiador de manos, que es un gel totalmente natural, nos limpia, nos refresca, nos mantiene totalmente protegidos en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Se puede utilizar en niños, en adultos, y como sabemos, pues toda la familia TIPSA está compuesta de clavo, de canela, limón, romero, y aparte tiene menta, y está compuesto también de aloe vera, que no tiene, o más bien nos mantiene en las manos refrescantes, sin todos aquellos geles que utilizábamos, que tienen alcohol, que nos parten las manos, y este es totalmente natural. Además, Moni, además, esos geles químicos, sintéticos, son tóxicos para los niños cuando se los ponen en la boca. No, y este se lo pueden tomar, no se lo tomen, chico, por favor, pero sí se lo pueden. Es correcto, pero aparte las manos nos quedan bien suavecitas, aparte si viene en un paquetito, en donde siempre lo tenemos que tener, llevar en nuestras bolsas, así sea la más pequeñita, y siempre llevarlo en... Dejarlo en el carro. Ah, ok. Ah, ¿no se escucha? Ah, sí, siempre traerlo en la bolsa, en las maletas de viaje, en cualquier momento siempre traer nuestros TIPS limpiados. Perfecto, pero ¿para qué otra cosa lo usamos? Porque vos me diste varios TIPS, por ejemplo, yo lo uso como base de cualquier cosa. Si yo me quisiera poner en un barrito para el acné, yo puedo separar un poquito de esto en otro pote, en algún frasco vacío, como base, le puedo agregar algún aceite que yo quiera, y lo puedo usar para los... Pero lo puedo usar solo para los barritos, porque esto solo suica barrito. Pero también... ¿Qué más? ¿La que más le usamos? Bueno, a alguno de mis amigas también se le olvidaron que las toallitas y demás para el bebé le puso tantitas con un poquito más de lavanda, y perfectamente sus pompis, no le quema, no nada. Entonces, súper protector. También es un desodorante para debajo de casos. ¡Fabuloso! Así es. Entonces, con toda la confianza podemos utilizarlo. Para los pies de los adolescentes, porque tiene TIPS, gel de aloe, y tiene un alcohol de origen vegetal. Especial. Quiere decir que, claro, en México no se permite poner, pero en Estados Unidos y Europa dicen 99% más gérmenes. Así es. Porque no se puede poner 100% por ley. Entonces, aquí no... Así es. Y aquí no se puede, pero es lo mismo, es 99% kill the germs. Así es. Y proteger los pies antibacteriales y demás. Todo lo que se te ocurra. ¿Qué más? Desodorante. Base para lo que quieras. Para aplicar en algún lugar. Por ejemplo, si querés poner, agregarle pan away, o querés agregarle cualquier otro aceite para colocarlo en una zona donde haya dolor. Así que, bueno, paso yo con el siguiente. Gracias, Moni. Bueno, si después podés participar en los otros aceites que yo estoy, te pido que participes, ¿ok? Sí. Y en este momento en donde precisamente estoy, lo utilizo porque, pues, entonces, pero bueno, muy recomendable. Muy bien. Ponte en silencio y apenas puedas, participas de nuevo. Gracias. Muy bien, muy bien. Pero ahora tenemos el siguiente nivel. Y el siguiente nivel es que no necesariamente tienes por qué estar en el programa de recompensas, ¿ok? No necesariamente tienes por qué estar en el programa de recompensas. Simplemente puedes comprar de vez en cuando. Por ejemplo, tú que me estás escuchando ahora en el grupo de Facebook, o que me estás escuchando en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que me vas a escuchar mañana seguramente, porque hoy es miércoles, pero yo voy a subir el video y tú lo vas a ver de repente el jueves. Y que hace un tiempo que no compras y que tenés muchas ganas de volver a reactivar tu cuenta. Puedes reactivar tu cuenta comprando lo que tú quieras. Y te vas a ganar estos regalos que te vamos a mostrar ahorita. Sobre todo dos aceites que son maravillosos. También te voy a mostrar y te voy a hablar del catálogo de este mes. Entonces, este mes cambió el nivel de las promociones. Por este mes, no sé si seguirá siendo igual. Y en lugar de 190, es un poquitín más, es 200 pb. Este mes hay que llegar a 200 pb para ganarse. El pisé azul y un vaso, que ahora te lo voy a mostrar, pero no te lo puedo mostrar porque no lo tengo. Lo acaban de sacar. Es un vaso precioso de acero inoxidable en homenaje a los 30 años de Young Living y que tenemos una convención. Justamente a esa convención van a ir Mónica, va a ir Alma, que está acá escuchando. Hola, Almita, ¿estás por ahí? Este vaso es también exclusivo para las personas que... Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy. Nada más que ando en la calle, por eso no prendo la cámara. Pero aquí estoy. Y sí, ya bien emocionada con la convención. Sí, me imagino. Bueno, imagínate todo lo que te van a regalar en la convención. Madre santa. Bueno, mira, ese vaso de Young Living 30 es de 355 mililitros y es exclusivo, exclusivo para la gente que está en el programa de recompensas. O sea, el programa donde compramos todos los meses y donde nos motivamos y nos motiva a cuidar la salud, nos motiva a mantener. Porque fíjense, como yo les puse en el grupo de Facebook, estando en el programa de recompensas, comprando todos los meses, a veces no te tomas los suplementos y no te tomas, no te pones los aceites por el estrés de la vida diaria. En lugar de usar más aceites, hay personas que se olvidan. Me dicen, ay, es que me olvidé. Y terminan en la emergencia de un hospital cuando podrían haber cuidado su salud, prevenido la salud todos los días con suplementos y con aceites esenciales y de esa manera no estar llegando a un nivel de que la salud esté alterada, de que un músculo esté demasiado contrayido, de que una articulación esté demasiado tensa. ¿Y qué hace el programa de recompensas? Como compro todos los meses, pues lo uso. Esa es la gran motivación de un programa de consumo mensual. Pero no estás obligado. Si estás en el programa de recompensas, este mes te vas a recibir ese vaso precioso. Si no, en 125 vas a recibir los tres gel, de los cuales acabamos de hablar, que no es solo de manos, ya vieron, es de manos, de piel, de pies, de desodorante y de todo lo que se te ocurra, porque es maravilloso, esa mezcla de aloe con los aceites. Y en el nivel de 200 tenemos el pisea azul de Idaho. El pisea azul de Idaho es un aceite maravilloso, que prácticamente, bueno, el de Idaho lo tenemos ahora nosotros, porque es un árbol que ha sido registrado por la compañía Young Living. Es un árbol como un pino, un pisea. Para nosotros cuando lo vemos es un pino, pero en realidad es una variedad de pino de color celeste las ramas. Es una delicia, una belleza. Yo tuve el placer, el honor de estar cerca de esos pinos y son una delicia, realmente. En Idaho, en una granja que si tienen posibilidades de ir, vayan porque a cualquier altura del año se están organizando viajes para ir a la granja. Vas a usarlo para tensión muscular, vas a usarlo con tu pareja hombre para el aumento de la testosterona, el aumento de las ganas de hacer el amor. Mejora la salud de la próstata cuando lo colocás en la zona de la ingle e incluso diluido lo puedes poner debajo de los testículos y el pene. Aumenta la libido en los hombres, en las mujeres también, porque aumenta la testosterona en mujeres y hombres, nosotras también tenemos testosterona, solo que nuestros niveles hasta la menopausia, nuestros niveles de testosterona son altos, los niveles de estrógeno también, aunque tienen sus picos durante el ciclo, sus cambios, y tenemos un poco de testosterona. Cuando nos falta testosterona a las mujeres, se nos debilitan los huesos. Entonces es muy importante que cuando vayan al ginecólogo le pidan que le hagan un paneo hormonal y que le midan testosterona, porque nosotras también necesitamos tener un buen nivel de testosterona. Es muy bueno para relajar la mente, el espíritu, las emociones. Fíjense que cuando se midió este aceite, la primera vez que se destiló, cuando Gery vio cuando salía que era de color rosado, pensó que tenía que ser algo para el amor, por el color del chakra del corazón, ¿verdad? Y tiene una frecuencia más alta, más de 400 MHz medido con el aparato que el ingeniero Bruce Taínio de una universidad, en una universidad lo hicieron en el Hopkins, en el hospital Hopkins, en el año 1992-93, hicieron una experiencia con Gery John, este ingeniero, de medir la comida a las personas, pidieron permiso, por supuesto en el hospital les dieron permiso, tenían permiso de los familiares para hacer esa investigación, y también midieron los aceites esenciales, midieron hierbas, etcétera, etcétera. Y se sorprendieron de ver cómo con la aplicación de los aceites, en muy pocos minutos cambiaba la frecuencia energética de las personas, tanto que estuvieran enfermas como las personas de asistencia del hospital que estaban atendiendo, ¿sí? Ayuda mucho a disminuir dolor, quiere decir que lo puedes combinar con menta, lo puedes combinar con abeto balsámico, lo puedes combinar con copaiba, ¿sí? Los pinos siempre son maravillosos para muchas cosas, sobre todo también para la parte respiratoria, pero en este caso yo te quiero destacar el tema emocional como un factor muy importante, te mencioné muchos motivos por el cual es ganarte este piseazo, muchos, ¿verdad? Y muy importantes, el nivel hormonal, el nivel muscular, y el emocional. Es sumamente relajante para el estrés, tiene una frecuencia más alta que el arroz. Así que, no dejes de ganarte el piseazul con el nivel de 200 pb, ¿sí? Y el siguiente nivel, el siguiente nivel de este mes, que como les digo cambió, por eso lo estoy mirando, es de 300 puntos. Y cuando llegas a 300 puntos, porque claro, como tenemos el Club 500, que es un reto que puso la compañía para los que compramos 300 puntos, e inscribimos a dos amigos o familiares para ganarnos ese Club 500. Y ganamos regalos, premios, etcétera. Así que bueno, este mes, nos están ayudando a hacer el Club 500, facilitándonos con este nivel de 300 puntos. Y además del juego de tres, gel, el piseazul, si estás en el programa de recompensas, el vaso, que ahora te lo voy a mostrar en cámara, que está hermoso, vas a recibir un Highest Potential. Highest Potential a mí me hace acordar muchísimo a Monterrey, porque yo venía de Estados Unidos, yo lo compré en Estados Unidos, todavía no lo teníamos en México, en aquella época. Y recuerdo que estaba en una cafetería Starbuck en San Pedro, y se lo estaba dando a probar a todas las personas, porque hicimos una reunión de New Living en esa cafetería, les estoy hablando de hace 12 años atrás, debe haber sido por el 2011, 2012, y todas estábamos emocionadas con este aceite. A todas nos fascinó, porque el perfume es delicioso. Me es difícil decir, es mi predilecto en New Living, fíjense todos los que tengo yo al lado mío, para trabajar en la computadora, o sea, sí, es difícil decir, pero es uno de los perfumes más deliciosos. Si me dijeras qué mezcla elegirías como un perfume, si solo pudieras elegir una mezcla, elegirías Highest Potential. ¿Qué quiere decir en español? Quiere decir máximo potencial. ¿Por qué? Porque la combinación de aceites de Highest Potential te hace ir a tu máximo. Si eres deportista, te hace que pienses que vas a poder correr más rápido. Si nunca corriste, te hace pensar que sí podés entrenar y podés hacer una carrera, una maratón, o lo que vos quieras, o una media maratón, que yo estoy en eso, en querer entrenarme para empezar a animarme acá en Mérida a participar de carreras en la calle. Algo que me motiva, me motiva, ¿no? ¿Con 67 años creen que lo puedo hacer? Claro que puedo hacerlo. Así que Highest Potential te lleva, si eres estudiante, a pensar que puedes sacar una mejor nota. Si eres un emprendedor, que puedes lograr otra meta. Si estás tratando de sanar algo de tu cuerpo, que puedes sanar eso que quieres sanar. Máximo Potential te lleva a que pienses a lo máximo, a lo grande. Si lo combinas con Abundance, con Abundancia, que no lo tenemos de regalo este mes, pero seguramente lo tienes por ahí por tu casa, o te lo puedes comprar para completar los 300 puntos, pues es una maravilla lo que hacen esos dos aceites. Te quiero comentar un poquito más del Highest Potential, te quiero decir qué es lo que tiene, qué mezcla tiene, y te lo voy a contar porque lo tengo acá anotado para no olvidar. Tiene Blue Cypress, que es un ciprés especial de Australia. Tiene Ylang Ylang, que es una flor deliciosa que nosotros cultivamos en Ecuador, que es afrodisíaca, que es relajante, que da mucho amor a uno mismo. Tiene jazmín, que es una delicia. Tiene cedro, que ayuda a tomar decisiones, que ayuda a ir también al máximo potencial, ayuda a concentrarse, a tener memoria, enfoque, pero también a relajarte para dormir. Yo tengo un frasquito de estos al lado mío para trabajar, y cada vez que pienso algo como, ay, no sé si voy a poder, ay, no sé si voy a llegar, lo inhalo enseguida para subir. Y lo tengo en mi mesa de noche porque me encanta, junto con cedro, lavanda, a inhalarlo antes de dormir. También tiene lavanda, también tiene geranio, también tiene pisea mariana, que es el hermano mayor del pisea azul, del pisea negra, es algo espectacular. Tiene dos sándalos, el sándalo de Hawái y un sándalo que nosotros tenemos sagrado, que se produce en Australia. Así que, ¿qué les puedo decir de esta mezcla? Gánátela, gánátela. Si podés llegar a 300 PB, ¿cómo podés llegar a 300 PB? Compartiendo, compartiendo el catálogo de productos, el catálogo digital, y diciéndole a la gente si necesita algo, compartiendo, compartiendo los productos, de repente una vecina te pide algo, una prima te pide otra cosa, el otro te pide otra cosa, y te armás un pelote de 300 y te recibís todos estos regalos. Te voy a compartir, te voy a mostrar lo que se gana en este mes, tus amigos que van a comprar un hit. Toda persona que se inscribe este mes recibe esta lonchera. Le llaman lonchera y en realidad yo la uso para los viajes, miren, está insulada adentro, o sea que mantiene por muchas horas las cosas frías o calentitas. En mi caso, las dos cosas, tanto frías como calentitas, las separo con este. Está arrugado porque yo la sigo usando hace tiempo. Viene con otro adentro, yo lo que hago es que las cosas frías las pongo en uno de estos, en uno de este doble forro y lo calentito acá. Y cuando me voy de viaje en avión, si tengo que esperar en el aeropuerto de Miami para irme hasta Uruguay o tengo que esperar para irme hasta España o para donde fuere, me llevo mi comidita y no tengo que estar gastando y comprando comida que no es saludable en otro lugar, sino que me llevo mi cosita. Ya cuando llego al lugar, en esta loncherita transporto comida, transporto mi café, mi cafetera, bueno, un montón de cosas que llevo. Yo creo que con Alma estuvimos en Airbnb juntas, yo creo que fui con mi loncherita y mi cafecito y mi stevia y todas mis cositas. Me encanta, está divina, está brandeada con Neoliving y tiene el símbolo de Neoliving por todos lados, está muy bonita. te la vas a ganar este mes y te reactivas. Si ya hace más de dos años que no compras, pero tienes ganas de reactivarte y me estás viendo ahora en el grupo de Facebook, reactívate con un kit que seguramente pregunta antes cuándo te estés reactivando si te van a mandar la lonchera para que no me digas que yo te dije una cosa por otra. Porque estoy casi segura que si tenés más de dos años sin comprar, más de dos años sin comprar. No que hace dos años que dejaste de comprar, sino que ya hace dos años que se inactivó tu cuenta. Si hace dos años que se inactivó tu cuenta, o sea que hace tres años que no compras, es como si empezara todo de nuevo. Pero consulta porque capaz que te estoy diciendo algo mal, las cosas cambian mucho. Muy bien, te voy a compartir pantalla un momentito para mostrarte y que veas el catálogo de este mes. ¿Sí? compartir pantalla y te voy a mostrar el catálogo de este mes. Te voy a mostrar algunas cosas del catálogo. Primero te recuerdo que el 11 de julio es el Día Internacional de los Aceites Esenciales. Vamos a tener una transmisión a CanSum, una fiesta, vamos a estar invitando para que participen, así como hicimos cuando en febrero, ¿se acuerdan que hicimos por el Día del Amor y la Amistad? De la misma manera, vamos a estar haciendo una jornada para dar testimonio que cada persona prepare uno, dos, tres minutos para contar cómo los aceites han impactado en su vida. Es el Día Internacional de los Aceites Esenciales. Entonces, es súper importante que le contemos a otro cómo los aceites han impactado en nuestra vida. Y de esa manera también homenajeamos a Gary John que gracias a él es que tenemos este Día Internacional de los Aceites que está registrado, va a llegar un momento que nadie va a saber que fue por el cumpleaños de Gary, pero ese cumpleaños de Gary John nació un 11 de junio. Aquí hay otros comentarios, aquí, ven, este es el vaso de aluminio, de acero inoxidable, perdón, que está divino por 200 puntos, ¿sí? Edalí, espero que hayas llegado a tus 200 puntos, espero que te hayas ganado porque como compraste tan rápido, no te dio tiempo ni a ver la promo, espero que hayas llegado para ganarte este vaso de acero inoxidable. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá el catálogo habla de Young Living a través del tiempo, tú después lo puedes mirar, habla de la lavanda, pero tiene acá un set muy bonito que se llama Verano con Young Living, es una riñonera, digamos, como una cangurera color lila de Young Living que está divina la cangurera, y trae trae una toronja de 15 mililitros, ustedes saben que la toronja es fabulosa para cualquier tipo de programa nutricional, descenso de peso, eliminación de celulitis, la toronja es la única fruta que está aceptada por la ciencia que tiene una sustancia, el jugo de la toronja que ayuda a perder peso, y el aceite también, así que siempre que puedan combinen jugo de toronja con aceite de toronja que además es exquisito y tómense un vasito todos los días, tenemos el aceite de toronja y el aceite de lavanda con este set que sale 972 pesos, ¿qué más tenemos en este catálogo? tenemos dos ofertas, una, un descuento del 10% en Journey On, Journey On es un aceite exquisito, aquí lo tengo conmigo, porque cada vez que necesito fuerza y coraje para algo, o que estoy pensando en algo difícil, siempre lo uso porque es un aceite que había formulado el fundador de la compañía, Gary John, es potente como él, a mí me encanta, pero hay gente que no le gusta, a mí me fascina el perfume, tiene muchas canelas, clavos, es una mezcla espectacular que te da mucha energía, muchas ganas de sacar adelante lo que sea, por más que estés decaído, deprimido, con falta de ánimo, el Journey On te va a levantar, realmente te lo aseguro, y tiene un hombre a caballo, tiene la foto de Gary John, cuando Gary estaba yéndose de este plano, porque tuvo unas cuestiones a nivel emocional, con el tema de otra empresa, bueno, ustedes ya saben, toda una historia que él no logró superar, una traición que él no logró superar, hizo todo un proceso emocional, al final hizo un derrame cerebral, ya hace muchos años, en el 2018, y partió de este plano, y antes de partir lo ungieron con aceites, y una de las mezclas que lo ungieron fue este aceite, Journey On, después que él falleció, en honor a él, lo sacaron, pero era una mezcla que habían preparado entre él y Mary John, muy bonito, tiene, como les digo, es una mezcla de varias otras mezclas, de Inmu Power, Motivation, o sea, que va a levantar el sistema inmunitario, bueno, sirve para muchísimas cosas, tiene copaiba, tiene menta, tiene corteza de canela, es divino, queda mucha paz, fuerza, y paz al mismo tiempo, que necesitamos tanto, tiene un 10% de descuento, y también el Inner Child, el Inner Child, no tengo por aquí, el Inner Child, o niño interno, es parte de un tratamiento para las emociones que tenemos en Neoliving, pero solamente el Inner Child, una gotita inhalado, te hace amar a tu niña, a tu niño, quererte, aceptarte tal cual sos, trabaja ese trauma, o crisis de impostor, de no sentirte suficiente, es muy muy bonito para abrazar tu ser interno, y para sentirte amado, y aceptado, y suficiente, es muy lindo, tiene muchas más cosas, este catálogo está, como ven, está bien bonito, acá hay otro set muy lindo, que son tres rolones súper originales, espero que lo puedan, que lo estén viendo, con las dudas voy a volver a compartir, porque a veces cuando cambias de pantalla en el compartir, se pierde lo que estás mostrando, son tres rolones muy bonitos, muy originales, con un Clarice Age, que es una salvia y un incienso, la salvia es un regulador hormonal, un regulador, ayuda a dormir, muy relajante, divina para los músculos, y divina para las emociones, y para la limpieza espiritual, y un incienso, cualquiera de estos, son también maravillosos, diluidos al 50, para usar en la piel, ¿verdad?, y en nuestra planta de los pies, y para inhalar. También tenemos, un bobo, bobo quiere decir, buy one, get another one, eso, cosas de los gringos, ok, bobo, quiere decir, compra una, y te damos otra cosa gratis, compra copaiva, de 15 mililitros, que es un antiinflamatorio, espectacular, y recibe, un romero plus, de regalo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Un montón de ofertas, deliciosas, espero que las aproveches, y acá abajo, que te dejo, el video en Facebook, no dudes, en dejarme preguntas, de lo que tú quieras, que tanto yo, como cualquiera de los otros líderes, de México, que nos dedicamos, a compartir los productos, y vamos a responder, las dudas que tú tengas. ¿Sí? Te dejo un abrazo, te quiero mucho, gracias, gracias por usar estos productos, gracias por formar parte, de esta comunidad, de mensajeros aromáticos, y nos seguimos viendo, todos los meses, el 10 de julio, te espero en el Zoom, y también lo vamos a transmitir, a Facebook, esperemos conectar, lograr conectar, con Facebook, porque hoy no se pudo, y, te invitamos a, festejar, el día internacional, de los aceites esenciales, recordando, y dando testimonio, de cómo han impactado, los aceites, en tu vida, desde que llegaron a tu vida, ¿te animas a participar? Un abrazo, gracias por todo, nos vemos pronto.